Preciosa Victoria, maravillosa. Me han encantado las palabras de nuestro maestro guitarrista flamenco, que ha hecho una interpretación colosal con Pedrito. Yo creo que he venido, porque estaba todo muy desorbitado este día. Es verdad cuando dicen que cuando el artista se pone delante del público, en el mínimo sentido común, el respeto debe ser recíproco. Y las palabras tan aceptadas del maestro, pues yo la acompaño también en su petición. Porque claro, cuando uno viene aquí, pues ha preparado, ha ensayado cosas, y cuando no recibe el mismo respeto por parte del público, es decir, ¿de qué sirve el arte, no? Solo el sentido de educación, nada más. Pues ese es el sentido, ese es el sentido. Creo que la verdad es que tú has sido mucho más informativo que yo, desde el otro. Muchas gracias. De nada, hermano. Y la cosa es lo siguiente, bueno, un poema, un poema que lo escribí, pero casi nadie le gusta este poema, porque habla sobre las mujeres. En un tiempo tan conflictivo en el que se ponen a pelear a los hombres y a las mujeres, el sistema político, social, cultural, desde la familia, destrucción. Yo no sé si se dan cuenta que hay como un mecanismo de destruir a la familia a capa y espada, y hablar esto de feminismo o de machismo, es como entrar en un núcleo donde te juegas la trenza, te decapita. Pero yo como soy un indio, no soy quichua, soy inca, es decir, no me debo a los patrones del pensamiento occidental en absolutamente nada. De hecho, no tengo nada en común, excepto solo una cosa, que tuve que aprender su lengua. Nada más. No obstante, al ser encima ancestral y milenario, yo mantengo algunas raíces tan aférrimas, en las que solamente digo que nosotros los indios latinoamericanos, no es que seamos superiores, mejores o peores, solamente somos abismalmente diferidos. Y sin el sentido de los antiguos, porque nuestra cultura nunca existió, ni del machismo, porque nosotros nacimos en un patriarcado, es decir, somos unos defensores de la feminidad, nunca de feminismo, no son cosas de muerte. Entonces, escribió este poesía que dice, epifamia de un suicida, y dice, voy a chuparle las tetas a la vida, como racimos de uvas, agridulces y jugosas. Me dicen que la vida no tiene tetas, los que osan decir, petulancias. Jamás conocieron a la vida entonces, pero aún así, la vida, yo la he visto completamente desnuda. Ella canta y llora engañando todo el día, mas la vida no amanta como vaca nutrida, ni como madre primeriza, ni abuela, ni dodriza. No es orgullosa, desnutrida y menuda, la puta vida de los ojos mentirosos, cuyos senos ardientes no dan leche, pero aún así, sigo alimentándome de las tetas de la vida, de piel rosada, redondas, tiernas, hermosas, saben la espuma de miel fermentada, que me embriaga, le chupo los senos, acariciando a la vida, y me pierdo incontrolablemente, acariciando su cabello largo, mientras mi lengua juega con sus pezones. Junto a esas dos gotas de sangre con flecha escaslada, ella gime, gime fervilmente, y yo sé que la vida no se apiada con placeres, ni se convence con razones, ni siquiera tiene sentidos, es más bipolar, ni siquiera escucho sus súplicas, ni siquiera escucha mis lamentos, aún así, la sigo besando lentamente, principalmente sus tetas, y las mordisqueo concubinamente, con su mirada verde de terciopelo entrecortado, desde abajo y por arriba, desde adelante y por atrás, porque sabe que aunque la amo tanto, no por eso deja de ser jodida, jodidamente jodida, las tetas de mi puta vida. Gracias. Y ahora, me acaba solamente de presentar a una de las personalidades también dentro de los micros, ya muy famosa ella, porque tiene muchísimos años, presentando micros, artistas, cantantes.